Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empieza aún como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la vista la llevo en mis gentes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir, si el ritmo está en tu cabeza Ahora soltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis gentes Yo soy la reina de los nenes Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se canse, se cansa, machete, la 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 Francia, Colombia, Houston, J Balvin, Willy William, Beyonce Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Dónde está mi gente? Mi favor se la tente I'm still lying with me Say yeah, yeah, yeah Eh, yeah, yeah, yeah You see my body stay wider than the ocean You see that creo in my body's like a potion I can be a beaster, I can give you a motion Please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on this back, murder I want my double D's in his bed, serta If you really love me, make an album, let me word up Soon as I walk in, boys start their talking Right as their booty sway Lift up your people From Texas, Puerto Rico De Milans, to Mexico ¿Dónde está mi gente? Mi favor se la tente ¿Dónde está mi gente? Hey, yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah, yeah Esquina, esquina Ve y nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, vamos Con el tiempo nos seguimos elevando Y que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Oh, 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 oh ¡Gracias!